¿Tienes frío, mi amor? ¿Qué? ¿Hace frío? Pero si tengo frío no es un problema, señor. ¿Qué me ha dicho? Yo no le doy confianza para que me diga que rico. Hola, soy la eliminación de la violencia contra la mujer. Este 25 de noviembre es mi día internacional y no sé qué expectativas tengo al respecto. Miren, un regalo. ¡Ah! ¡Feminicidios! Nueve mujeres al día mueren asesinadas víctimas de la violencia machista en Latinoamérica. ¡Muchas gracias! Mi origen se remonta a los años 60, cuando mataron a las hermanas Mirabal en República Dominicana. Se preguntarán por qué es que a pesar de tantos años luzco así de joven. Tal vez sea porque recién, en 1993, la Asamblea General de la ONU aprobó la declaración sobre la eliminación de la violencia hacia la mujer. Hasta ese entonces, la comunidad internacional no había notado ni observado el problema que significaba la violencia hacia la mujer. Los países creían que esta era una situación particular que no afectaba de manera general a la población. Sí, recién en 1993. Mi día internacional tiene la edad de un millenial. Otro regalo. ¿Saben lo que sucede cada 25 de noviembre? Me dan regalos como cifras acerca de la violencia contra la mujer, reportajes. Fíjate qué curioso. Cada 25 de noviembre, los programas de televisión sacan reportajes acerca del día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Y el resto del año, también emite programas cómicos en donde se burla acerca de la sexualidad de las mujeres. Agresores sin sentencia, spots. Sin embargo, cuando alguien va a denunciar algún caso de acoso, va con la duda de si la policía la tomará en serio o si aceptarán su denuncia. Y no porque esta denuncia sea inválida, sino porque ya he escuchado frases como ¿Pero te ha pegado? ¿Te ha hecho algo acaso? Qué irónico que son estos mismos congresistas, ex-congresistas, los que blindaron a los jueces corruptos que hacían lo que querían con las sentencias. Mismos jueces que primero le dieron un año de cárcel a Adrián Pozo, el agresor de Arleth Contreras. Y luego, solo le dieron 11 años de prisión preventiva. Para que después suspendieran su condena y dejaran sin efecto su orden de captura. Nos sentimos muy apenados, pero a veces esos son los designios de la vida y que hay que aceptarlos. Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer o día de la doble moral e hipocresía. Existo porque existe la violencia contra la mujer. Porque existe el machismo. Porque aún hoy no terminan de creerle las mujeres. Porque aún hoy hay indiferencia. Existo porque existe la normalización de la violencia en el hogar. Porque aún hoy hay gente que piensa que la mujer debe quedarse en casa. Pero también existo porque existen mujeres que se están atreviendo a denunciar. Existo porque también existen personas que te van a escuchar si decides hablar. ¡Qué bonito regalo! Si eres víctima o testigo de un acto violento hacia la mujer, actúa. Llama gratis a Línea 100 o acude a un centro de emergencia mujer y recibe la ayuda que necesitas de manera segura y confidencial. Hagamos un unboxing. A ver pues, si funciona. Bueno, salí a caminar para ver si funciona el regalo. Me pregunto si me toman en serio, como dice el spot. ¿Tienes frío, mi amor? ¿Qué? ¿Más frío? Pero si tengo frío no es un problema, señor. Qué rico oye. ¿Qué me ha dicho? Qué rico oye. Yo no le doy confianza para que me diga qué rico. No te he dicho nada, hermano. No, sí, es un acoso y además es un delito que se puede denunciar. ¿Puedo invitar a ver con quién tengo el gusto? Ah, yo me llamo Nicole, Nicole Valera. Díganme usted cuántos años tiene, por favor. Yo tengo 24 años. Ya, 24. Ok, le escucho, Nicole. ¿Esto le puede ayudar? Eh, sí. Lo que pasa es que quería saber cómo se puede denunciar si es que he sido acosada en la calle. El acoso callejero. Claro. Está considerado también como un hecho de detenido, ¿no? Lo que podríamos hacer en ese momento es que el segundo policía arruinó indicarle esta situación y él se pueda acompañar, lanzar la consultación y pedirle a los datos a este sujeto, ¿no? Hace unos años, uno de los obsequios que me dieron es que cualquier policía que no quiera recibir tu denuncia acerca de acoso puede ser amonestado. ¿Y qué pasa si voy a la comisaría y no me quieren atender o toman una actitud? En la comisaría, tú nos podrías llamar para instalar a ese servicio policial, ¿no? El trabajo que tiene que realizar. Si no, ya pues esto lo derivaremos. Nosotros acá también tenemos una línea, ¿no? Desde el interior donde nosotros lo recortaremos. También a veces cuando vamos es un tienes prueba de que te han acosado, ¿no? No es necesario, o sea, no es un requisito, ¿no? Pero siempre de hecho esto le facilita un poco a ellos, ¿no? Esto el inquieto pueda colocar dentro de la denuncia, ¿no? Muchas gracias por la información y por la atención. No se preocupen si con la reforma que eliminen sin asiento a las 24 horas del día, los que tienen que tener en cuenta de las buenas tardes. Soy el día que le recuerda a la gente que debemos eliminar la violencia contra la mujer. Espero no durar para siempre. No podemos esperar a que el Estado de pronto un día lo resuelva todo. Nosotros, desde nuestra posición, también podemos comenzar a hacer cosas que ayuden a eliminar la violencia contra la mujer. ¿Qué tal si este 25 de noviembre le damos algún otro obsequio por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer? Por ejemplo, yo le regalo el ayudar a una chica si está siendo acosada en la calle. También se le puede regalar el dejar de decirle piropos que ella no quiere recibir. También podemos regalarle el no juzgar a una mujer si es que decide vestirse como quiera. Tú también le puedes regalar algo este 25 de noviembre con el hashtag yo te regalo. Si les gustó el video, suscríbanse, comenten, activen la campanita, denle like, compártenlo. No se olviden, publicamos todos los domingos. Aún tenemos mucho más que decir.